Bueno, yo respeto al final la opinión de todos, pero creo que el partido ha sido diferente, creo que hemos sido muy superiores y una pena que no hayamos tenido pegada en esos primeros 75 minutos, porque creo que hubiese cambiado mucho el partido si hubiésemos tenido pegada y ellos nos han hecho un gol en una situación que hemos controlado mal un balón, nos han podido correr y nos han hecho un gol. Y luego creo que hemos reaccionado muy bien, sobre todo además creo que los futbolistas han estado psicológicamente muy fuertes, lo han llevado muy bien y sobre todo la gente que ha entrado al banquillo nos ha dado un aire muy fuerte, porque al final el fútbol es un deporte de equipo y no ganan 11, ganas con toda la plantilla y hoy los que han salido del banquillo nos han ayudado a ganar sin ninguna duda, así que muy contentos por casi una victoria de equipo. Una remontada a pesar de la falta de empuje del aficionado que lo veía. ¿Y cuándo habría remontado este partido? Bueno, sí, al final, bueno, pero una parte, una pequeña parte, al final es verdad que hay una pequeña parte que en ese momento se han puesto más nerviosos, pero es normal, vas perdiendo 1-0 y la gente se pone nerviosa y te exige, lo entendemos perfectamente, pero sobre todo al final es la capacidad de los jugadores de sobreponerse a cualquier cosa y de hacer lo que han hecho, porque son grandísimos jugadores y hoy lo han demostrado en un momento muy difícil, han sacado su calidad, han hecho lo que tenían que hacer, así que muy contentos por los jugadores porque creo que han dado una demostración de la valía que tienen ellos como jugadores de fútbol. ¿Crees que este partido en otras circunstancias no se hubiera remontado? ¿Que el equipo también ha demostrado esa falta también, esa capacidad de reacción? Bueno, creo que ha sido un poco engañoso el partido, porque hemos tenido bastantes oportunidades para hacer gol y hubiese cambiado mucho. Yo creo que en cuanto hubiésemos hecho el primer gol, creo que les podríamos haber hecho mucho daño, lo que pasa es que ese gol ha tardado mucho en llegar, eso ha hecho que nos precipitáramos en algunos momentos del partido y también cuando te hacen el gol todavía te podrías haber precipitado más, pero han estado muy bien los jugadores, han estado tranquilos, han estado pacientes y hemos conseguido los dos goles y hemos conseguido remontar. Y creo que es fruto del equipo que es, porque es un equipo, es verdad que todos los equipos pasan momentos malos, momentos mejores, peores, pero es un equipo que tiene muy buena relación entre ellos, que se protege mucho entre ellos, son jugadores que se quieren mucho y hoy lo han demostrado en el campo, el compañerismo que tienen y los que han salido desde el banquillo es que han ganado el partido. Así que muy contentos porque tenemos un equipo, no tenemos 11 jugadores. Se han indicado mucho el valor de la temporada, el tema de los cambios y demás. Hoy los cambios han sido diferenciales. Sí, sí, los cambios creo que hoy han salido bien, otras veces salen mal, pero hoy creo que han salido bien y creo que incluso cuando íbamos 0-0 y nos han metido el gol creo que estábamos muy bien, creo que la entrada de Sergio y Steven nos había dado eso que necesitábamos y estábamos muy bien en partido, pero nos han hecho como ese gol que no nos ha trastocado, pero hemos seguido igual y creo que luego hemos estado muy bien, que hemos ajustado todo muy bien y han estado los futbolistas muy bien, así que muy contentos. ¿Sentías, no sé si decir, presión o algo diferente o algo especial con el hecho de que estuviera Néstor Oroi presente aquí viendo el partido en situ en este partido? No, hombre, me hace especial ilusión que venga y ve a ganar a su equipo, eso sí que me hace especial ilusión, pero no, presión al final, esto es el fútbol, siempre va a ser así y siempre tienes que estar muy relajado, muy tranquilos, de hecho cuando no nos han hecho el gol hemos estado hablando en el banquillo tranquilamente, no estábamos ni alterados ni nada, sabíamos que le podíamos dar la vuelta al partido y así ha sido el que se le hemos dado. Es el viernes que iba a marcar el morcillo y el sábado ya le marca el morcillo. Bueno, pues suerte, sí, como dijo Simeone, se la jugó con Morata, pues bueno, hay veces que hay que jugársela, pues nos la jugamos y mira, marca el morcillo el 2-1, así que muy contentos. Esa mala racha que llevaba, ¿no? Ha llegado Marzo y parece que florecen los goles. Sí, 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 no, sí, él va a hacer goles siempre porque al final somos un equipo que centramos mucho, que tenemos muchos acercamientos a área y al final él sí está ahí, va a tener ocasiones, de hecho ha tenido alguna más, así que muy contentos por él y porque ha hecho un gran partido, ha trabajado mucho, así que muy felices. ¿Es la partida del gol de Sancho? Nada, pues un gol de primera división, es un jugador que se nota que ha jugado en primera división y esos momentos cuando para mí los entornos de partido están para él, creo que es un jugador muy diferencial y sobre todo está saliendo, está siendo muy humilde, que es muy difícil, al final un jugador que no está teniendo muchos minutos y que está teniendo el comportamiento que está teniendo y cuando sale al campo te da el rendimiento, sobre todo que te ha dado estos dos últimos partidos, es espectacular y lo necesitamos mucho para este final de temporada porque puede ser un jugador muy importante para nosotros, así que muy contentos con él. ¿Tiene la sensación a veces que mareamos de pasar la periodista hasta que no rematamos a la primera, que buscamos una mejor colocación y eso nos hace a veces perder el balón o la oportunidad? Sí, el problema es que a nosotros, por cómo nos juegan los equipos, ya lo visteis, el cacereño es un equipo muy bueno y se te mete atrás, se te meten los 11 atrás, el Montijo se te mete los 11 atrás, aquí en casa casi todos los equipos se nos meten los 11 atrás y tenemos que estar muy fino y hacer mucho las cosas con balón y no vas a atacar más y no creo que hemos tenido muchas ocasiones de gol, por lo tanto no creo que vayamos a atacar mucho más por atacar más rápido y tener prisa y tirarla para arriba, creo que todo lo contrario, que tenemos que tener mucha paciencia, es verdad que muchas veces el espectador o la gente piensa que estamos, como tú dices, mareando la perdida, pero es que tienes que mover al equipo rival para que haya huecos y tienes que tener paciencia, incluso con el público, alentándote a ir de prisa, porque en cuanto quieres ir de prisa, luego vuelve para atrás de prisa, que mira, el gol de hecho viene un poco así, alguna situación que hemos tenido son pérdidas de querer jugar muy rápido, entonces tienes que tener esa paciencia porque un equipo que si te meten 11 atrás hay que saber muy bien lo que hacer con el balón porque si no lo puedes pagar. Pero con el ir hacia arriba, estás al borde del área, ahí no crees también que pecamos de no ser rápidos, rematar a la primera, más que buscar una mejor colocación de disparos. Sí, sí, ¿sabes lo que pasa? Que al final cuando ellos tienen tanta gente metida atrás, tú desde fuera lo ves como fácil, pero cuando estás ahí dentro vas a tirar y tienes dos jugadores que te van a, te están cerrando, tres jugadores, porque están todos metidos atrás, entonces muchas veces donde ves que hay disparos, hay disparos un segundo, pero ya te aparecen tres jugadores y no hay disparos, entonces no es tan fácil desde fuera, es como lo que dices, los toros se ven muy fácil desde la barrera, pero yo veo a los jugadores y entiendo muchas veces esas situaciones que todo el mundo cree que son de tiro, pero es que no son de tiro porque te están ya cerrando, entonces no creo que sea tan fácil, si fuera tan fácil, tiraríamos mucho desde fuera, pero no es fácil. ¿Cómo valoras la vuelta de Álex a la putilla? Pues mira, muy bien, llevaba dos semanas entrenando espectacular y sobre todo este sábado entrenó muy, muy bien, con muy buen mood, estaba muy bien y se lo merecía, así que estoy muy contento que haya vuelto, qué pena que no haya hecho esa portería cero, que yo creo que le hubiese venido muy bien, pero ha hecho un grandísimo partido, ha estado muy bien con pies, ha estado muy bien en la mano que ha sacado en la primera parte, estoy contentísimo, creo que lo he dicho siempre, creo que tenemos dos grandes porteros y nada, iremos viendo los partidos que tenemos y en función del partido, pues jugar a uno u otro, porque estoy encantado con los dos, tanto con Vito como con Álex. Hoy no han jugado a Blanque, no sé, es muy bien. Sí, bueno, pues porque los otros también son muy buenos, a Blanque es muy bueno, yo además lo conozco desde que es el único con Iván Moreno, creo que está desde el principio con nosotros, pero los demás están apretando, Jerry, Gaia, Sou, todos, o sea, todos se están apretando ahí en la posición de central y no es fácil, y entonces, pues bueno, hoy hemos decidido un poco por poner a Jerry y a Sou y que siga trabajando, porque ya sabe que conmigo no hay problema y vuelve, en cualquier día puede volver a la titularidad y hacerlo bien, y si lo hace bien, pues le mantendremos dentro del equipo. Da la sensación de que la gente está un poco cansada de Gonzalo Moreno, porque cuando abarca el 2-1 el Deport, ha habido algunos que han tenido que cantar gol, casi que han cantado Moreno a división. ¿Puede llegar el día en que Moreno se canse de esa gente? Porque todos somos personas. No, yo no me voy a cansar nunca, yo a mí, en mi casa mis padres me han enseñado a luchar, a nunca rendirme, no voy a parar de luchar ni de rendirme nunca. Entiendo a la gente y creo que tienen mucha parte de razón, porque nos exigen y es un club que exige mucho, entonces les entiendo perfectamente, pero nosotros si ganamos, esos gritos van a desaparecer, y lo que tenemos que hacer es ganar, y ya está. Ganar el próximo día al Llenerense, venir aquí a casa, y me parece que es el paso, ganar al paso, y ya verás como no grita nadie. Pero si no ganamos, van a gritar, y eso pasa en todos los campos. Así que lo que tenemos es que hacerlo muy bien y ganar. Cuando ganas, desaparecen los gritos, y es la única manera. Y cuando pierdes, en todos los campos, a todos los entrenadores, y más cuando llevan más tiempo, más, porque es muy difícil estar mucho tiempo, entonces hay que saber que es entenderlo, y trabajar mucho, hacerlo muy bien, para ganar, y que el público esté contento. Pero vamos, que les entiendo perfectamente, y no hay ningún problema. ¿Otro día el balón parado es protagonista negativo? Hoy lo ha sido positivo. Sí, hoy lo ha sido positivo. Al final, en este caso, Sergio Marcos tiene muy buen golpeo, y ha metido un córner directo, y me parece que el otro también viene de un saco de un córner, y fenomenal, porque al final, cuando tiene buenos lanzadores, yo soy de los que pienso que el gol está en el lanzador, no tanto en los rematadores. Cuando el centro es muy bueno, es fácil meter gol, pero cuando no hay centros buenos, es difícil. Así que muy contentos por los balones que ha puesto Sergio, que no se han hecho ganar el partido. Y también hay unos cambios, aparte de los nombres, lo que has hecho ha sido cambiar el sistema, tanto en los tres y las preguntas que has sucedido. ¿Lo puedes explicar un poco la decisión? Sí, lo primero que hemos hecho es meter un poco a Sergio ahí por dentro, que pudiera jugar con mucha libertad, porque él necesita esa libertad para jugar. Iván estaba con más de punta, tirarlo un poco más a la derecha, para ya en esas situaciones de uno contra uno, y Steven era un cambio de jugador por jugador. Y luego lo que sí hemos hecho, cuando ya nos han hecho el 1-0, es meter como los dos jugadores que estuvieran por dentro. Sou lo hace muy bien y te bascula mucho tácticamente y te ajusta muy bien el equipo, pero, por ejemplo, Dari en esas situaciones tiene capacidad para jugar más rápido. Entonces, meter esos dos jugadores con Cruz y con Dari que pudieran asociarse, jugar, sacar rápido balones, conducir y hacerte ese daño, pues bueno, ese falso central que ha hecho Dari creo que nos ha ayudado. Así que muy contentos, porque también se adaptan ellos y son futbolistas que te dan esas prestaciones. Dari es un futbolista que lo puedes poner en las diez posiciones del campo y lo hace bien. Eso es increíble. ¿Has llegado ahora el juego, Néstor? No, no he llegado. A ver si le veo ahora. Ahora le saludaré, seguro.